Somos dos hermanas, mis padres tienen una vivienda valorada en 300.000 euros, un piso en la playa de 150.000 euros y 50.000 euros en el banco. ¿Tendremos que pagar cuando heredemos? No, por debajo de 250.000 euros por heredera no se paga nada. En Andalucía, el 98% de los parientes directos no paga nada por impuesto de sucesiones. Que no te confundan. Aclara tus dudas en simuladorimpuestosucesiones.es o en el 954-544-350. Junta de Andalucía. El Gobierno y los sindicatos ultiman una oferta de empleo público de al menos 250.000 plazas para los próximos tres ejercicios con la que se reducirá la temporalidad y la interinidad del 25% actual al 8%, según informaron a Europa Press fuentes sindicales. Esta es la última cifra que han consensuado Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada este miércoles en el marco de las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en la que se fijarán las cifras definitivas de la oferta de empleo histórica y se comunicará la cifra de incremento salarial de los empleados públicos para este ejercicio a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que aprobará el Consejo de Ministros el viernes 31 de marzo. Fuentes del CSIF han destacado que en esta última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se ha avanzado en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado de los que contemplaba en un principio. En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que junto a Sanidad, Justicia y Educación los ámbitos en los que ya se había llegado a un acuerdo de reposición del 100% de los trabajadores jubilados también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas del DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico.